¡Ay! Quilombo pasó yo otra vez en la ciclovía de San Lorenzo. Allá le muestro a un tipo que me mostró su... ¡Ay! Su pilín que se les tiene. Mochilita. Allá se va. Ya le sacaron los guardias por suerte. ¡Qué miedo! En serio. Yo estaba caminando en el medio y el tipo me dice, ¡Toñito! Y yo miro así, o sea, yo pensé que era buena gente, pero se estaba masturbando. Este de Paravoces. ¡Ay! ¡Sacando allá!